hola amigos de train ride review desde austin texas desde donde os estamos enseñando las novedades para el 2018 y tengo una de ellas aquí en la mano estas adidas t-rex agravic ahora en versión core text aquí lo tenéis fijaos unas zapatillas que vienen ya de las agravic pero que han añadido el gore text y que las han cambiado un poco el diseño como podéis ver aquí pues voy a empezar enseñando la suela fijaos una suela de continental de esa goma continental con un taco no muy prominente 3,5 milímetros y yo creo que va a ser un taco destinado básicamente a terrenos más compactos aunque tendremos un pequeño juego unas pequeñas posibilidades de meterla sobre terrenos más descompuesto como veis la suela como no podía ser de otra manera parte en bus y después una zona media para dar más soporte en un eva más tradicional mientras que la zona del talón tenemos de nuevo el bus para acabar de dar amortiguación y fijaos como volvemos a la zona del antepie a tener un bus drop de 6 milímetros y medio en estas agravic gtx se tienen un peso de 355 gramos y lógicamente el gore text aquí en el interior para acabar de hacer esta zapatilla impermeable en cuanto a podemos utilizarla por ejemplo en condiciones pues de clima más adverso fijaos luego el diseño como es nuevo aquí en la zona media con estos sellados que dan más consistencia y estos pasadores aquí para acabar cuando nosotros tensamos el cordón acaba pasando por aquí y acaba tensando todo es lo que es la zapatilla en eeuu tienen un precio de 160 dólares habrá que ver qué precio acaban llegando a nuestro país seguramente estarán en torno a los 150 160 euros más o menos pero habrá que ver qué tal estas como llegan allí no sé qué os parece no sé los cambios que habéis visto que os parecen respecto a las a las agravic normales sin gore text estas agravic con con sí que llevan gore text dejar los comentarios y estaremos encantados de responderos nosotros como siempre las probaremos donde en nuestra página web www.trainrainreview.com hasta la próxima